La misión de observación electoral MOE realiza un seguimiento riguroso para estas campañas electorales en el que cada vez falta poco para su recta final, solo queda un mes y medio y por medio de esta organización se busca analizar la manera en la que cada campaña está realizando su procedimiento en busca de ganar en estas próximas elecciones. La MOE advierte sobre la importancia de tres temas relacionados con la transparencia electoral. La primera, es importante recalcar que en distintos espacios a nivel nacional la falta de ausencia de los informes de los recursos está siendo utilizados. Segundo, para esta temporada coyuntural, la MOE ha recibido 1.927 reportes sobre las presuntas irregularidades electorales que se han generado en el transcurso del 2018 y el 2019, pero en el que más de uno muestra como una de las grandes preocupaciones es la participación de los actuales funcionarios públicos. Tres, 15 municipios en donde se evidencian las inscripciones de cédulas para este proceso electoral han mostrado antecedentes de disturbios y conflictos en elecciones pasadas. Cuatro, las agresiones y violencias que se puedan presentar de una campaña a otra.